Vamos con el resumen del partido, que arrancaba de esta forma, con la jueza argentina dando el inicio para que empiece a robar el balón. Y la primera llegada, Caniguan, se acomoda bien desde fuera del área, fuera de zona de una delantera, pero recibe bien de espaldas al arco, gira, se acomoda y termina rematando con la pierna zurda, y el traveseño le dice que no. Acá llegaría el primer gol del partido, grande esborde de Pinilla, centra en primera instancia, falla Caniguan, pero en segunda no falla Sánchez, Bárbara Sánchez para poner el 1 a 0 a favor de las chilenas, Kaiser. Definitivamente U de Chile en ese instante era mucho más, buscaba el largo contrario del cuadro de Olimpia, estaba siendo simplemente espectador, no protagonista, por eso aprovecha muy bien el cuadro chileno. Pinilla ha tenido un gran partido definitivamente, aspecto puntos altos en el cuadro chileno, por eso en ese instante marcaban una diferencia, pero creo yo que hay un respiro, le da un espacio al cuadro de Olimpia y empezó de a poco a buscar el largo contrario, y por eso como observa en esta jugada en particular, marca una diferencia las centrales. Y estoy hablando ahora de Génez que la vemos marcando el gol momentáneo del empate, el pase era por parte de Alonso en primera instancia y Génez, nada que hacer para la portera del coro de U de Chile, empatada, con poco lo estaba haciendo muy bien el cuadro de Olimpia. Ahora, ya hay imágenes del segundo tiempo, Manuel García. Sí, y acá tenemos el gol que le da la victoria a U de Chile, gran pase en profundidad, Caniguan desde el costado derecho, ella misma se va cerrando, ella misma ataca ese espacio, se fabrica la jugada como tal, el pase es bueno, pero el movimiento de Caniguan en toda la acción fue mucho mejor, recibe, se interna, y cuando parecía, y esa es la duda que generaba entre la central y la portera, que le iba a dar el paso a Fernández, no, ella misma termina definiendo entre las piernas de la golera Zalep, y con esto pone el 2 a 1, que iba a ser un marcador ya determinante para la victoria del conjunto chileno, que suma 6 puntos, el líder del grupo B, con niveles individuales muy altos, acá lo celebran Caniguan junto con Fernández, pero Olimpia también iba a tener lo suyo, no iba a terminar concretando, esta jugada es, la verdad, increíble lo que se pierde Esquivel. Sí, sí, definitivamente hay como puntos altos, también hay puntos bajos, y Esquivel fue uno de ellos. Sí, ingresó mal. Ingresó mal, tuvo varias oportunidades, y esta, incluso la marca de Sánchez se termina resbalando, tenía todo el tiempo del mundo para poder marcar el empate, y acá una oportunidad más por parte de Castellano, un centro ya estuviera en los últimos minutos del segundo tiempo, pero Olimpia tuvo, es más, si llegaba a empatar, quizás dirías, no iba a ser justo, por todo el trayecto y el desempeño del cuadro de la U de Chile, Manuel Bersin. Correcto, este fue el resumen del partido.